Reggaeton Trae en la canta lo que te quiero tarroqué No vore de esta nación en mi yo hebetreguen Tonton, tonton, tonton Tonton, tonton, tonton Vola Dejala que bailo Vola Bajaba solerte Vola Es y yo hebet Tola, Tola Más será tonta de lo normal Si tú eres el cumple as la que ha packpalli Berba, baballi Berba, baballi Berba, baballi Aquí te apoya Un beso que no es capaz de hacer una cámara No tenemos no me sorpreven Ni a los dos dos Hasta la gente me empate en el terrón Hoy en la verdad es que no me ha gustado Megle la reggaeton Arriba otra rocaretta Excepto un recién No tiene esa operación Tonto-tiom-tonto Stop, to from the town To ein� de reggaeton Teno, este te es lo que no te ha gustado Arriba otra rocaretta No tiene esahte No tiene esa operación No hay una respiración Tonto-tiom-tonto Tonto-tonto Y yo en el reggaetón, así venla Y yo en el reggaetón, así venla A la mamá de valor, a ti se sabe el amor Con la baila, 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 morrea Y si tú tomas reggaetón, dale, mueve tu cuerpo Llegué un día a la lomba, mi no comas cuentos Te damos pa' todo, dale, no pierdas el tiempo No me digas que más, que ya te estoy sintiendo Que yo quiero ser el amor Pégate a mi cuerpo, bailando ya en la voz Como el baile de jetzt, la que en la reggaetón Treo da un keretón, le den el mal y yo Y yo en el reggaetón, te da, so-tom-tom Tom, tom, po, 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 po Bائetón, rey en la cándale,ды Treo da un keretón, le den el mal y yo Y yo en el reggaetón, te da, so-tom-tom Tom, 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 tom T paz tu, paz tu, paz tu, paz tu, paz tu, paz tu Nadie, 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 Nadie estar aquí con la gtar Yo entra ahí en marcas, dijo Mike y un padre Da,ername, dice Katherine begging him para estar no te no veas que la nimerni me duga ni hay diar son negén negén ahí empecé a mí mese quedé en pelayla con ti cora ya gan beri ley negén negén ahí está bien está inyant janie janie está baby pa 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 pereza me duman te la música les rompo pena al esta qon me jueguez a magrón tu es el la emminción ni me cibetan fritón tan al de agrotón ni si se me faltan y gond yo bien llené al on como ya bailan en el topo se me falle el corazón a mi todo es su cuerpo cuando estáis viendo a los Me gusta el feel Chau, cho, cho, cho Chau, cho, cho Me gusta lo que te co evidenci en mi cuerpo Y me reg ¡Suscríbete al canal!